¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tengo una invitada especial, él es Cris, el Hopo de la rubia, el Hopo. Y hoy va a estar aquí haciendo un reto conmigo. Y lo que vamos a hacer es, mi novio me maquilla inspirado en... Así que... Yo elegí, yo elegí él, yo elegí la persona. ¿Cuál fue tu elección? Y es cara de levinge. Así se dice, ¿no? No, es que no sabía cómo se pronuncia, pero yo creo que... Bueno, cara de levinge. Algunos comentarios dicen que la Fran se parece a ella. Entonces vamos a intentar hacer que se parezca aún más. Ya, pero si no creen, no se rían. Este no es mi mejor ángulo. Yo creo que sí se parece. Manos a la hora. Así que eso. Yo no lo puedo olvidar en nada, él va a elegir todos los maquillajes. Así que vamos con el video. Mami, igual quiero participar, ¿eh? Yo igual quiero. Bueno, primero yo creo que es fácil. Una cruz. Pienso que mi corrector se va a acabar solamente en este maquillaje. Es una mujer. Algo visto, ¿ah? Algo visto en tu maquillaje. Ah, muy bien. Mis tutoriales. ¿Qué pasa con el ojo? ¿Tenés muchos objetos? Ay, cuidado. Bueno, no sé si se dan cuenta, pero yo que siento... Cris estaba poniendo una cantidad ilógica de producto en mi cara. Papi, te vengo a hacer aquí, ¿verdad, Ray? Déjame sentarme un poquito por aquí. Esto, acá sale un ojo, entonces supongo que es para ojos. Oye, ¿polvo? ¿Polvo, por qué? Es el polvo. Polvo es como para poner más blanco, ¿no? Mi polvo, Mac. Hoy fue el último día. Ah, es para el frío, ¿no? Como que Cris me pasa la brocha así. Como si tú estuvies martillando. Es porque me voy a mordiguar un poco porque cuando yo animaba dentro, la frase me maquilla. ¿Por qué? Ay, sí, ¿verdad? No funciona. Algo me acuerdo. Soy tan buena. Y ahora viene el robot. Oscura, ¿no? Pero igual me sirve. Vamos a intentar hacer que aparezca el mejor posible. Aquí tiene el sabín café. ¡Ah! ¡Algo me acuerdo! Algo me acuerdo. De esa vez tengo que difuminarlo porque es mucho. Difuminarlo, palabra técnica. Aparte, Cris es súper buen pintor. Así que yo creo que igual eso te ayuda. Supongo. Te he llegado a mis principios de pintura. Mis principios de pintura. Tiene sombra dorada, café y negra. ¡Ay! Demás buena verla. Ven arriba, loco. ¡Cielo! Es doloroso ver cómo entierras el pincel en la pequeña sombra. Si en el ojo no te rías. Te voy a dejar hermosa. Ya, bueno. Ahora estoy haciendo el proceso de sombreado en la parte posterior del ojo para que pueda tener sombra en el ojo. Ya, ahora por acá. En el párpado móvil. ¿Por qué móvil? ¿Por qué? Porque se mueve. Pero lo único... ¿No es el párpado? ¿Puedo verlo por qué no se mueve? No sé. Supongo que el de abajo. ¿Eso también es párpado? Estas son las conversaciones de maquillador cliente. ¿Qué? 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 No dije nada. Ojo de coco Ay, la mujer dejaba de hacerlo yo Había un filtro De Snapchat Que era como un papache Yo no doy ayudas, pero yo soy como la conciencia Que da tips, para que el ojo se vea más como Almendrado, tiene que Ser para arriba, no para abajo A tu cliente le voy a pasar un dejo en el coco Ah, voy a hacerlo Creo que aquí me equivoqué Vamos a hacerlo un poquito menos Pero ya entendí que es para arriba No, le dejas echando saliva Estás lastadito de maquillante Ah Está bien El ojo, pero míramelo Ah, igual te miro Oye, esto te lo hiciste tú solo A ver, creo que me lo han barré ahí Leí un poco, pero no importa Esta parte es la más complicada Porque las cejas es como que hace el rostro Entonces, si tú me mires Esta es la característica me importante de Cara Levine Si esto me queda bien Todo su rostro me va a quedar bien A lo mejor Cara Levine va a poder ver esto Oye, si te parece ¿Si? ¿Si? ¿Te estás pareciendo? ¿Si? Soy seco Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¡Vamos! Estamos quedando como cara de leringe Explíquenme que se hace con esto Porque ya no sé que es que es que son raros Pero uno de ellos para diferentes funciones Mira para arriba Mira para arriba Tranquilo, si no te agarra la Vamos por lo siguiente Vamos a corregir los errores que cometimos acá Tiene como moquitos ahí adentro ¡No! ¿En serio me va a quedar como luz blanca? ¡Ya! ¡Pero déjame de ser! ¡Si yo soy gratista! ¡No tú! ¡Mira! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Cero blanco aquí! ¿Ya ven? ¡Mira! ¡Ahí todo el labio rojo! No, este, este Este vení ¡Ya! Ya, si igual lo tienes ya como desordenado Tampoco es tan tan perfecto Ya, necesito algo para limpiar Ahora si no te puedo salir para que salida Porque no se va a salir Ya, y falta el aro Vamos a sacar mi aro No me lo sacas de como baño Así que voy a estar ayudando ¡Amor que asco! No, si me lo hago siempre Amor ¡Amor! No, no, si te lo hago así No, pero amor Amor, si está de verdad Bebé, si está Mira, olorzalo ¿Nos ganan los lagos? Lo la ves recién Lo la ves recién cuando fui al baño Siempre lo hago ¡Ay amor! Siempre lo hago Ya Mira Mira, quiero ver si estamos bien Eh... Bueno, la pelota debe ir para afuera Para adentro No, 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 ok Pero si no tiene pelota Yo soy aquelar No, tú ¡Mi pelo! Ella tiene como para arriba esto Entonces necesito que sea para arriba Ya, necesito el secador No te mueves, no te mueves Mmm, moja La echan muy de cerca ¡Bingo! Si te pareces ¡Woo! Me salió ¿Se parece? ¿Se parece? Esa una misteria Momento Pon la foto, pon la foto, pon la foto Es como serie, mire Abre la nariz Abre la nariz Encuentren las siete diferencias Eh, les vamos a mostrar la foto de yo Y de cara Era como así, ¿no? Con la ojo Y... Tienen que decir si ustedes encuentran Que hubo un parecido en el maquillaje a lo que hizo Kris Pero creo que fue un buen resultado Me gustaron tus cejas Fue un buen resultado, ¿no? Siento que quedaron buenas Pueden dejarnos comentarios De que le gustaría que Kris se inspirara para la próxima vez Podría ser inspirado en, no sé En Maléfica O en... No sé, cualquier otro artista O cantante O Rina Grande O Miley Lo que ustedes quieran Espero que les haya gustado muchísimo Denle dedito arriba Si quieren que sigamos haciendo este tipo de retos Y obviamente Suscríbanse al canal Para que no se pierdan ningún nuevo video Los miércoles Y los sábados Y nosotros tenemos un canal del blog Que se llama Ruby y el Hopo Para que nos sigan donde también está Missy Mostrar nuestra aventura Nuestro día a día Y eso Las adoro muchísimo de aquí en Universo Y nos vemos en el próximo Un besito Chau Chau